¡Dioooos! ¡Dioooos! Grande hiper saas ¡Grande esto! ¡Motopico! ¡Motopico! Matar a alguien o pearle un motopico, lo mejor que hemos hecho Quiero un metopico en mi vida Con un motopico hubiera pasado todas mis materias de la universidad Necesito uno de esos Ahora entiendo porque mi novia me dejó porque no tenía un maldito motopico Persas quiero comerte todo el motopico Hay varias Saludos Persita ya que entramos en confianza me dejas tocarte el motopico Motopiqueame el asterisco Hay muchos perros tío Hay muchos perros y luego están los que tienen motopico ¿Sabes que tengo un motopico? ¿Te gustan los motopicos? Me funcionan muy bien eh Y no fallan ¡Organ forroso! No fallan He sido envelado, eh Ha salido Forrohada en su casa ¡Mira! Sal, sal de la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, voy a la ventana Voy a la ventana, ¿qué pasa? Sí, asómate a la ventana ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Asómate, asómate ¿Qué haces? ¡Hostia! Te la has llevado, ¿eh? ¡No! ¡Que me mata! Yo también, a mí también ¡No, no, no! ¡Que me la ha llevado! ¡Que me la ha llevado! ¡Voy a morir! ¡Fontilenda! ¡Que no lo tengo encima, hijo de p***! ¡El motopico! ¡El motopico! ¡Hoy se cena motopico! Y mira, ¿has visto lo que han hecho allí? Alguien se ha hecho una casa de mierda Sí, creo que es Reven Creo que es el pesado de los c*** Sí, sí Pero eso a las 8 lo reventamos, ¿eh? Que ha puesto unas pegatinas, mira Ves si mira la vez Ha puesto un cartel ¿Para qué se hace esta mierda aquí? No sé, eres tú muy pesado Este viejo cachón, hijo de p***, está loco Sí, sí, robando caballos Pero todo el rato, todo el rato Muy pesado Y era como, bueno, pues vale, róbame otro caballo Róbamelo Aquí lo que ha hecho es ponerse un saco Seguro, ahí dentro A lo mejor no hay nada ahí Ya está Se ha puesto un saco para venir y tocar los huevos Vamos a por piedras si quieres o a investigar Pero escúchame Luego a las 8 ¿No le podemos poner una torreta aquí que le reviente? Sí, o con esto Una torreta aquí Yo tengo de sobra Vale, vale, a las 8 la ponemos Le ponemos una torreta aquí Que nada más salga por la puerta lo maten Y que lo jodan Tomad por culo Vamos, vamos, vamos ¡Perro! Hostia, que le he dado el caballo Le he dado el caballo, eh ¡Perro! ¡Ay! ¿Qué pasa? Hay gente, per... Vamos, hay gente Pero, ¿vamos en son de paz? Ya sabes, ¿no? Vale, vale ¡Pálvora! ¿Hola? ¡Pálvora! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? No corras, no corras No, no, pelea no, pelea no ¿Quién eres? Soy yo, ¿y tú? No, 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 no No dispares, no dispares Yo soy tenso Yo soy tenso ¿Quiénes sois? Yo soy Perchita Yo soy Perchita, ¿vale? Estoy con tu caballo Perchita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo a iros Vale, vale, vale Os veo, os veo Os veo, loco Dejo dispares Sal o te matamos al caballo, ¿eh? ¿Matáis ya a mi caballo? Si no sale, lo mato Me lo como O sea, amenazas a mi coche como un m*** Uy, te... Pero si yo solo quiero hablar contigo Ah, pero, pero, ¿no me escuchas? Pero, pero sal Escúchame Full vendas Full vendas Full vendas Full vendas Full vendas, hermanos Mira Abro, full vendas Abro, play, cabrón Abro, play Que tú eres un pedazo de troll en los teléfonos Cabrón Full vendas Full vendas Full vendas Mírame, mírame Abro, abro Mírame, mírame, voy con la jeringuilla Voy con la jeringuilla En serio En serio, voy con la jeringuilla Vale, pues venga Sal despacio Sin hacer que... Guitarrita, guitarrita, guitarrita Guitarrita Vale, vale, vale Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiero ¡Olé! ¡Olé! ¡Y cómo te quiero! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes, caballero Oye, ¿de dónde sacas esos trajes? ¿Eres vecino de por la zona? Estos trajes, mira Mira, hago así Y te los regalo ¡Chimpum! ¿Has visto? Es que a uno Quiero un traje Es que a uno Quiero un traje De esos Le molaban mucho ¡Dámelo, perchás! ¡Mira, no! ¡Qué hijo de puta! Bueno, ahí Ya tengo uno A ver A ver Pártelo Pártelo Y lleváis uno a la de arriba Y uno a la de abajo Me lo va a dar O le mato al caballo El mismo No Full vendas Full vendas Vale, full vendas Un duelo de espalda Un duelo de espalda Por el traje Un duelo de espalda Por el traje Lo veo yo aquí animando ¡Y eso guerrera! Yo tengo un traje A ver, perchás Dame ese traje Que tú ya tenías uno Pero yo de esos trajes No tengo de esos Yo tengo un traje De armaduras A ver, a ver Que me he dejado algo aquí Hablamos tú y yo Porque siempre nos hemos entendido Muy bien Sí Full vendas A ver si ahora sube ya Pelear por mi traje Chavales, va Paciencia Es que no No soporto a este chico De verdad ¿Quieres el traje O quieres full vendas? Hacemos un full vendas, perchás Vale, hacemos un full vendas O quieres hacer un truskis A ver, yo tengo un traje Y tú quieres un traje también Y Lo estás viendo ¿Y por qué no me das el tuyo? Porque el mío es mío Yo tengo uno, ¿no? Cabrones Yo es que lo sabía Lo sabía, cabrones Eres un puto troll Ni con el teléfono lo haces bien, cabrón Por aquí, por aquí ¿Dónde está? Está dentro, dentro Hijo puta, ¿cómo corre? Uy, que me ha dado Está dentro Rodea, rodea Que viene el caballo Que se va Que me mato, percha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Pero cómo has puesto aquí, tío? Tienes trampa de osos, ¿eh? No, no, no Espérate Tío, me cago en tu vida En tu casa de mierda Escúchame Que va en el equipo de Tense El de la gasolinera de antes Veinte calabazas Y cada vez que te las comas Te da semillas Esto es maravilloso, ¿eh? Es verdad que Tense Antes hemos tenido ahí Un rifirraf en una gasolinera Dile que estamos en paz Vale, vale Ahora se lo diré Ahora se lo diré Que estamos en paz Perfecto, oye Pues muchas gracias De verdad Voy a guardar cosas Hasta luego Los pinches de mierda, tío Te los rompo a los pinchos, tío Vamos Tocaluca ¿Y esto? ¿El suelo? Ey Tengo una mierda pa' ti ¿Qué tienes? ¿Una mierda? Tengo una mierda ¿Me la das? ¿Quieres una mierda? De verdad, eh Literal Sí Sí Sí, sí quiero una mierda Hostia Increíble Se la voy a dejar en rebord a la puerta Toma Esto lo hemos cogido para ti ¿Y con eso qué hago? ¿Te rompo la puta cabeza? Dame la que te explico Cómo se saca Ahora me hago un jacuzzi aquí ¿No te jodes? Mira, mira, mira Mira lo que hago en su mesa En su mesa, eh Déjala ahí arriba Se ha cagao en tu mesa Toma, gripollas Mesa de trabajo nivel 2 Pero es que ya tenemos Tenemos incluso nivel 3 Uy, cuidado, cuidado Me cago ¿Qué ha sido eso? Me cago Me cago en el Trabuco 32 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡De locas! El Trabuco ¡Cero! ¿Qué ha pasado? El Trabuco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? El Trabuco La trampa esta El Trabuco ¿Qué ha pasado tú? Ya, pero la trampa no debería disparar El Trabuco, coño ¿No lo ves aquí? Sí, pero que esta trampa no debería disparar A amigos ¿Por qué te ha disparado? Que me ha reventado ¿Pero por qué le ha disparado a él Si es amigo? Si es del mismo equipo ¿A mí? ¿A mí qué me cuentan? Yo qué sé No tienes entendido ¡Zorman! 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 ¡Otra vez! ¿Qué ha sido eso? Pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado? ¡Nos he venido?! ¡Hostiaう!! ¡Ah, vale, vale, vale No entra ahí ¡Pero es… ¡Vale, vale, vale! Es que me cago en mi puta vida, a Thormann. ¿Qué ha pasado, Thormann? Hay que tener una trampa ahí de disparos. No, 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 no vengáis, no vengáis. ¡Uh! ¡No, no, no! Toda la madera, toda la madera que he pillado en el suelo. Sí, sirve para esto, eh. Pero a ver, tres, dos, uno… Eso. ¿Tenemos la moneda ya? Sí, pero solo tenemos… Nice. Solo tenemos para una, para un bloque. ¿Qué coño? ¿1500 de madera? ¿Por bloque? Sí, con la botosierra. Es que dijo que hacían falta como 50. ¡Toma otro buco! ¡Toma otro buco! ¿Dónde está, Thormann? Ten, ten, ten. ¿Qué? Cinco más. Grande. ¿Qué estáis en el… ¿Qué estáis en el segundo piso? Sí, vente. ¿Qué quieres? A ver. ¡Eh! Es que… ¿Qué pasa? Hola. A ver. Pero… ¡Hostia! ¡Oye! Yo casi le doy también. Sube, 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 sube. Sube, no. No, no, no. Asomaos, asomaos. Eso no. Cierra, cierra la ventana. Que tiene una granada. Pues que no disparen. ¡Cuidado, Mario, que te mueres! ¡Le he abierto! ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Te están derramando el cuerpo! Si siguen picando, lo hacemos enseguida. Si pica, lo hacemos enseguida. Se va rápido. ¡No puedo! ¡De verdad, eh! ¡Claro, claro! Pero es que están ahí tirando flecha por la ventana. ¿Le has dado? ¡Me cago en la puta hostia! ¡Levántame! ¡No podéis pasar esta zona! Espera, que cojo la mierda y le cago en la cara. ¿No dispares ahora? A ver, pero a ver qué pasa. ¡Tírale la caca! ¡Tírale la caca! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!